Seguramente te has preguntado cual es el futuro de Sasuke Uchiha, ya lo he comentado sobre como podría recuperar su ojo, etc, etc, pero si te fijas realmente, este nunca lo ha usado en general, nunca hemos visto esos caminos del Rinnegan como con Pain o Madara, nunca lo hemos visto realmente utilizar este poder, así que yo pienso que verdaderamente no lo necesita, porque lo único que ha utilizado ha sido el Amenote Hikara y el Amenominaka, alguna vez por ahí en el relleno el Shibaku Tensei, pero nada del otro mundo, es entonces que nace la pregunta necesaria, ¿en verdad Sasuke Uchiha necesita el Rinnegan?, ¿realmente este es necesario para el?, bueno pues en este justo momento vamos a tocar este tema y lo desarrollaremos correctamente, para de una vez por todas entender que podría pasar realmente con Sasuke Uchiha, pensando si este en verdad nunca pudiera recuperar el Rinnegan, pues para ello vamos a analizar el poder que tenía Sasuke antes del Rinnegan, el poder que tenía después del Rinnegan y el poder que podría tener ahora después de que el Rinnegan ha sido destruido, si recordamos el pasado en la Cuarta Guerra Ninja, tenemos a un Sasuke con el Mangekyo Sharingan Eterno, si recordamos el poder de Madara que se enfrentaba a Hashirama Senju y su tremendo poder, podemos conocer que el poder de Sasuke es igualmente poderoso, lo que significa que realmente no necesitaba Rinnegan para parecer fuerte o serlo, ya que tenía un tremendo poder que no cualquiera había obtenido, solamente Uchiha Madara, este poder se basaba en el control del Mangekyo Sharingan en su totalidad sin extinguirse la vista, tales como el Susanoo, Amaterasu, Sukuyomi, Enton, Kagetsuchi y demás, técnicas especiales realmente poderosas y divinas y como dije anteriormente no cualquier sujeto podría obtener, incluso Uchiha Madara no tenía el Sukuyomi ni siquiera el Amaterasu, entonces esto nos hace pensar que Sasuke realmente era poderoso, ya que el mismo Hashirama Senju e incluso Tobirama Senju lo catalogaron como el siguiente Madara, alguien con la posibilidad de superarle y a si mismo convertirse en el mejor exponente Uchiha de toda la historia, entonces cual es el nombre de este sujeto, pues Uchiha Sasuke, y que es lo que llama más la atención de su nombre, los que provienen del clan Uchiha, entonces quien el es ahora realmente, pues el mejor y único exponente del clan Uchiha, entonces cual es el poder que debe de salir adelante, el poder del clan Uchiha, y cual es el poder del clan Uchiha, el Sharingan, entonces el futuro de Sasuke Uchiha es, controlar el Sharingan a la perfección y mostrarnos técnicas que antes nunca se habían mostrado, convirtiéndose en el nuevo Itachi, el cual siempre tenía un as bajo la manga, pero en si volviendo al tema principal, sabemos que Sasuke poseía al Mangekyou Sharingan Eterno un tremendo poder como ya comenté, de la talla de Uchiha Madara, asimismo cuando este obtuvo el Rinnegan, lo único que aumentó fue su chakra, asimismo algunas habilidades como el Ameno Tehikara y el Ameno Minaka, cosas también como el Rinne Tensei, o poder manipular a las bestias, cosa que ya podía hacer con el Sharingan, pero que realmente el ojo Rinnegan era más poderoso de hacer, entonces que fue lo que perdió al ojo destruirse, pues las habilidades en si, pero no el chakra, porque el chakra ahí se queda, el chakra no estaba en si en el ojo sino en el, si recordamos cuando Haoromo Tsutsuki les entregó su poder, su chakra, asimismo fue que Sasuke despertó este ojo, o sea, no fue un ojo implantado como tal, entonces el chakra que se utilizó para que este ojo se despertara, yace en el cuerpo de Sasuke Uchiha, entonces si Sasuke perdió el ojo, solamente perdió el ojo y quizás algunas habilidades, ya que no conocemos si el efecto del Rinnegan sea similar al efecto del Sharingan, recordando en aquellos momentos donde Uchiha Madara, podía utilizar ciertas técnicas que poseía el Rinnegan también y que poseía el Sharingan, tales como el Susano y la recolección de Bijus, entonces si este mismo efecto se traduce en Sasuke, podemos suponer que las técnicas que Sasuke ya había despertado con su Rinnegan actualmente, se quedarán en él, asimismo como fue el efecto en Uchiha Madara, exceptuando claro las técnicas de fijación de la mirada, como cuáles, pues como la Menotehikara y la Menominaka, la misma que el mismo Sasuke está comentando que ya no puede teletransportarse, y asimismo Momoshiki dijo que había acabado con este ojo para que no anduviera abriendo portales, lo que significa que esas técnicas de visualización como la Menominaka y la Menotehikara, realmente sería lo que estarían cancelando en Sasuke, entonces que le queda a Sasuke ahora en el presente, pues el chakra que ya tenía con el Rinnegan, el cual va a poder usar totalmente en su Sharingan, asimismo creando nuevas técnicas, descubriendo unas, o más bien maximizando unas que ya él poseía, tales y como la imagen de la portada de este video, donde vemos a un Susano absoluto comprimido, utilizándose como una especie de armadura sobre Sasuke, algo que no es para nada descabellado, ya que anteriormente se ha usado como brazo Susano y armadura Susano, pero no en ese tipo de control, si recuerdas en la cumbre de los 5 Kages, pudimos ver a Sasuke utilizar partes de los huesos de las costillas de el Susano, para protegerse de los golpes y de todos los ataques, entonces, por ende se entiende que es posible que esa misma técnica, pueda utilizarse pero más allegada al cuerpo, gracias al control que Sasuke posee, por ser un Uchiha veterano con gran habilidad, y sobre todo con gran control de su Dojutsu, entonces según lo que creo, lo que le depara a Sasuke como futuro, es controlar sus técnicas Uchiha a la perfección, desarrollando unas nuevas, haciendo mutar otras, hacia sí mismo, convirtiéndose en el verdadero exponente del clan Uchiha, recordemos que el Renegang, era algo muy chido y poderoso, pero no realmente de él, no lo personalizaba como Sasuke Uchiha, si vamos al pasado, cuando esto sucedió, que Sasuke obtuvo Renegang, muchas personas dijeron que eso no iba con él, que él era un Uchiha, y que tendría que darse a notar por ser un Uchiha, pues bueno, eso es lo que está pasando ahora, al parecer Kishimoto ha escuchado las palabras de la gente, y ha decidido convertir a Sasuke en lo que era anteriormente, antes de la pelea con Naruto, o sea, alguien sin el Renegang, alguien que tiene que maximizar las técnicas Uchiha, las cuales fueron las que lo hicieron genial, las que convirtieron el manga de Naruto en algo sublime, recordando claro, y menciones honoríficas, a Lord Itachi Uchiha, con su Tsukuyomi, a Materazzo, y demás técnicas especiales sublimes, que siendo de Uchiha, y no teniendo tanto poder como un Renegang, para mí representan mucho más, que muchas técnicas del Renegang, ya que Sasuke realmente nunca usó los caminos, nunca usó nada así como primordial del Renegang, entonces realmente yo nunca lo vi como un poseedor del Renegang, entonces esto hace pensar que Sasuke lo vamos a ver controlando su poder Uchiha al 100%, teniendo un poder que antes ya habíamos visto, pero tremendamente desarrollado, no quedando para nada débil, porque con el Mangeki eterno, sigue siendo el segundo más poderoso después de Naruto, ahora lo que queda a pensar es que pasará con Naruto, pues para eso tienes algunos videos que ya te he dejado atrás en el pasado, los cuales tienen a Naruto en la portada, y creo que serían muy interesantes que los vieras, ahora tan solo imagínate un Sasuke con el Susano Absoluto como armadura, a sí mismo las flechas de Indra en su mano, algo realmente alucinante, un Kirin versión 2.0, si es posible, una Materazzo especial, una técnica combinada con el Enton Kagetsuchi, no lo sé, muchas posibilidades que quizás, en el futuro del Manga de Bruto Naruto, Next Generations, con los ganos.